Flor y Canto presenta Señor a quien iremos porque solo tu tienes palabras de vida eterna Evangelio y vida un espacio para reflexionar y comprender la palabra de Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús Este hombre está poseído por Satanás príncipe de los demonios y por eso los echa fuera Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos no puede subsistir Una familia dividida tampoco puede subsistir De la misma manera si Satanás se revela contra sí mismo y se divide no podrá subsistir pues ha llegado su fin Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata Solo así podrá saquear la casa Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón Será reo de un pecado eterno Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo Palabra del Señor El que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón Palabras del Señor Jesús en el Santo Evangelio de San Marcos de este lunes 24 de enero Jesús es criticado porque cura pero principalmente porque expulsa a los demonios Han venido los maestros de la ley desde Jerusalén Se supone que los de la ciudad más grande más importante saben más y están hablando con autoridad y ellos al mirar los hechos concluyen diciendo que Jesús está poseído por Belzebú y por eso expulsa los demonios con el poder del jefe de los demonios Jesús les demuestra valiéndose de una comparación que están equivocados porque ningún reino o familia dividida y enfrentada entre sí misma puede subsistir no pueden fortalecer una comunidad donde están unos contra otros en realidad los maestros de la ley que se niegan a ver en Jesús la mano de Dios y la acción del Espíritu Santo en Él acaban concluyendo como una salida fácil que Él está endemoniado para desprestigiarlo para hacer que la gente sea parte de Él este pecado el de ellos el poner pretextos e inventar mentiras con tal de justificar su incredulidad es la obsecación la oposición al reino de Dios a la bondad de Dios a la salvación traída por Dios y eso es equiparado a una blasfemia contra el Espíritu Santo por eso Jesús concluye el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón sólo el que se niega a participar de la salvación y se cierra a la acción de Dios solito se está marginando y se está apartando de la posibilidad de salvación por eso la afirmación de Jesús es tan fuerte además Jesús les demuestra a los doctores a los maestros de la ley que lo que están diciendo es algo absurdo ¿cómo puede un reino dividido en sí mismo ser fuerte? en realidad aquí se trata de que el enviado de Dios es más poderoso está por encima de todo por eso vence al mal y todas las fuerzas del mal la lucha de Jesús y su victoria sobre el mal debe ser entendida como la victoria salvífica como la victoria del bien que viene a triunfar sobre el mal el Mesías es más fuerte que todo aunque sus enemigos no estén dispuestos a reconocerlo la afirmación de Jesús es clara lo que hacen estos falsos maestros es una blasfemia porque se oponen a la acción y enseñanza del Espíritu Santo niegan lo evidente se oponen a la luz se tapan los ojos para no ver en realidad están rechazando el perdón y la salvación y la participación en el reino de Dios así nadie puede salvarse que el Señor nos permita estar abiertos siempre a la acción de Dios nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti te esperamos en evangelio y vida flor y canto santa maría reina de la paz chau chau Adiós.